Buenas tardes. El día de hoy hemos tomado conocimiento del fallecimiento del presidente y amigo Hugo Chávez Frías a nombre del pueblo peruano, a nombre de mi familia, de Nadine, mi esposa. Queremos expresar nuestro profundo dolor al pueblo hermano de Venezuela. Queremos decirles que a la familia del amigo Hugo Chávez también, darles un fuerte abrazo, nuestra solidaridad bolivariana, sudamericana, latinoamericana, y desearles en estos momentos difíciles que vienen pasando a la familia del presidente Hugo Chávez y al pueblo venezolano, desearles la unidad, la reflexión y que las cosas puedan llevarse de manera pacífica y que vayan dentro del cauce democrático. Queremos solidarizarnos en este caso con el pueblo venezolano y con la familia del presidente y amigo Hugo Chávez Frías. Muchas gracias.